bien amigos ya estamos aquí nuevamente en un programa más de así suena veracruz y en esta tarde nos acompaña el grupo cumbia brava cumbia brava pues bienvenidos amigos de cumbia brava y pues platíquenos algo del grupo para que nuestros seguidores pues tengan la oportunidad de conocer más el grupo bueno sí antes que nada muy buenas tardes nosotros somos del grupo cumbia brava y más que nada estamos iniciando un nuevo proyecto en esto de la música claro que pues ya tenemos algo de trayectoria en diferentes agrupaciones pero aquí estamos para los tales con nuestra música y a ver qué sale más adelante hoy usted está bien bueno me comentan bueno que en su momento dado estuvieron participando en el grupo de brasilia no así es hace años bueno principalmente mi hermano fidel y yo estuvimos con grupo brasilia y compadre toño él participaba en otra agrupación pero de todos modos hoy nos reunió la ocasión de la música o sea nos llamó y aquí estamos con el nuevo proyecto muy bien pues este también nos nos comentaban que están recién llegados de estados o menos un tiempo por allá a fidel platícame a un poco de la historia ya lo que vieron allá así es rafa mi querido rafa buenas tardes este pues gracias a dios estuvimos algo de tiempo por allá unos 30 años mínimo y participé en diferentes bandas y grupos musicales y se me prendió el foquito mi hermano y yo lázaro de este de iniciar este pues aquí en méxico el grupo entonces lo platicamos invitamos aquí a mi hermano adán y aquí a toño y este pues precisamente hace un año que lo iniciamos y aquí vamos con el proyecto pues me da mucho gusto tenerlos aquí en esta casa de así suena veracruz es algo que pues nos nació también con la intención de poder ayudar a nuestros compañeros a promocionarse y aquí está esta ventanita que ojalá a ustedes como a todos los grupos que han visitado este escenario pues les sirva también para que se comiencen a proyectar bueno coméntame los nombres de los integrantes y que tocan en el teclado mi hermano adán de la dinastía morales toca el teclado y primera voz en la segunda voz está mi hermano lázaro dinastía morales este toca el alto y el tenor y aquí este un servidor fidel morales timbalero y toño hernández conguero bueno pues ahí está un poquito en una reseña de lo que se conforma el grupo cumbia brava así es de que pues los vamos a escuchar con unos temas que nos tienen preparados y esperamos sean de su completo agrado y y Llegó la cumbia, llegó la cumbia, llegó la cumbia para bailar Llegó la cumbia, llegó la cumbia, llegó la cumbia para gozar De Colombia a Venezuela, de Costa Rica a Veracruz De Colombia a Venezuela, de Costa Rica a Veracruz Llegó la cumbia, llegó la cumbia, llegó la cumbia para bailar Llegó la cumbia, llegó la cumbia, llegó la cumbia para gozar Llegó la cumbia, llegó la cumbia Llegó la cumbia, llegó la cumbia, llegó la cumbia para gozar De Colombia a Venezuela, de Costa Rica a Veracruz De Colombia a Venezuela, de Costa Rica a Veracruz Llegó la cumbia, llegó la cumbia, llegó la cumbia para bailar Llegó la cumbia, llegó la cumbia, llegó la cumbia para gozar Esto es para ti, mami, rico Y a bailar cumbia con cumbia brava Llegó la cumbia, llegó la cumbia, llegó la cumbia para bailar Llegó la cumbia, llegó la cumbia, llegó la cumbia para gozar De Colombia a Venezuela, de Costa Rica a Veracruz De Colombia a Venezuela, de Costa Rica a Veracruz Llegó la cumbia, llegó la cumbia, llegó la cumbia para bailar Llegó la cumbia, llegó la cumbia, llegó la cumbia para gozar Llegó la cumbia, 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 llegó la cumbia Música Mira yo quisiera ya no verte llorar Quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar Y a tu corazón lastimar de verdad Lo nuestro fue tan bello, tan como es el amor Pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de engaños Solo trata de entender mi situación Perdóname, en el amor todo puede pasar Perdóname, en el amor todo puede cambiar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede pasar Perdóname, en el amor todo puede cambiar Pues así como llega y entra, se va Música Música Mira yo quisiera ya no verte llorar Quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar Y a tu corazón lastimar de verdad Lo nuestro fue tan bello, tan como es el amor Pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de engaños Solo trata de entender mi situación Perdóname, en el amor todo puede pasar Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede cambiar Pues así como llega y entra, se va Música Perdóname, en el amor todo puede pasar Perdóname, en el amor todo puede cambiar Música Por lo que así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede cambiar Voy a decir como llega y entra, se va ¡Gracias! Hoy, antes de irte, quiero decirte, que estoy muy triste, pues yo, te amo No, quiero perderte, sería mi muerte, al no tenerte, pues yo, te amo Te amo, te amo, dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estaré sin ti Te amo, quiero estar siempre junto a ti, no me dejes nunca, te amo, no sé estaré sin ti Te amo Te amo, mamá Hoy, antes de irte, quiero decirte, que estoy muy triste, pues yo, te amo No, no, quiero perderte, sería mi muerte, al no tenerte, pues yo, te amo Te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estaré sin ti Te amo Quiero estar siempre junto a ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estaré sin ti Te amo Te amo No quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo No sentaré sin ti Te amo Yo no estoy siempre junto a ti No te vayas nunca Te amo No sentaré sin ti Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo No sentaré sin ti Te amo No sentaré sin ti No sentaré sin ti Te amo ¡Gracias! 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 Se cayó la tos Bien pues ya Escuchamos al grupo Cumbia Brava y la verdad traen un ritmo Pues súper sabroso que yo sé Que a todos ustedes allá que nos están mirando Les ha gustado bastante Porque pues hasta se siente Que uno quiere bailar Con esa cadencia que traen ustedes Pues nos da mucho gusto A ver, un teléfono Donde puedan contratar Nuestros amigos De ahí que nos están observando Por su televisión, por su celular ¿A qué teléfono pueden Referirse ustedes para un Un evento, unas 15 años En fin, cualquier tipo de evento Bueno, se pueden comunicar Los teléfonos El mío El de un servidor, Lázaro Morales Es 766 866-148-32 Aquí mi hermano le va a dar otro teléfono También se pueden comunicar al teléfono 2284-000019 Con un servidor Fidel Morales O al teléfono de mi hermano Adán Que se los va a mencionar También pueden Contratarnos al 2281-34-5909 Servidor Adán Morales Bueno, pues ahí están ya los teléfonos Y también pues nos comentan Que ahorita ya van a ver su cuenta En las redes sociales En el Facebook Como Jumbia Brava Así es de que Le estaremos dando aquí El link para que ustedes puedan Estar en las diferentes redes Que van a añadirse Ahorita Esa nueva agrupación Que pues esperamos De antemano Darles las gracias Por haber visitado aquí Su programa Así suena Veracruz Y pues Adán Lázaro Fidel Toño Pues gracias por visitarnos Y algo que quieran agregar Pues nada más Este Inmitarlos a que nos Apoyen Eso es todo Bueno pues Les damos un fuerte aplauso Para despedirlos Y gracias por haber visitado Gracias Gracias Aplausos